bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes hoy estamos una semana más en gusto y sazón y los recibimos con tanto cariño porque cada semana estamos cocinando juntos nos gusta muchísimo toda la interacción que tenemos con redes sociales en instagram en tiktok todos los platos que nos piden todos los consejos que nos piden y tratamos siempre de complacerlos porque pues de eso se trata de hacer amigos en la cocina hoy en este programa vamos a empezar haciendo pasta con albahaca los ingredientes para nuestra pasta con albahaca son pasta a su elección nosotros usamos fetuchín albahaca fresca huevo limón ajo aceite sal y pimienta la albahaca tiene que ser fresca a mí hay algo que me encanta es ir a los mercados de aquí de guayaquil en algún momento también vamos a ir a otras provincias pero mientras tanto estamos emitiendo desde guayaquil en ecuador y todas nuestras legumbres nuestras hortalizas todos nuestros vegetales son tan 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 deliciosos que la verdad que ecuador es un país privilegiado en agricultura en ganadería en pesca en turismo en todo pero ahora que estamos hablando de la albahaca no saben qué rico que huele el set de gusto y sazón acá yo empecé ya hirviendo nuestra pasta porque pues evidentemente en tele ya tenemos que ayudarnos con el tiempo entonces esa pasta ya está casi lista yo voy a apagarla para que con el calor de nuestra agua se termine de hacer hay gente a la que le gusta y dice que la pasta original debe ser al dente así que al dente quiere decir al diente quiere decir que está todavía un poquito durita ya así es como debe ser y vamos a hacer ahora una mayonesa por eso no digo que el plato se llama pasta al pesto porque pues el verdadero pesto no lleva mayonesa sin embargo nosotros vamos a hacer mayonesa con un toquecito de albahaca y vamos a empezar poniendo un huevo que lo voy a abrir siempre ya me han escuchado diciendo muchas veces que se lo abre en otro lugar para saber y estar seguros de que está bien vamos a poner un dientecito de ajo a sazonar con sal y con pimienta y también vamos a poner el zumo de un limón saben que hay otras recetas que en lugar de ponerle limón le ponen vinagre ustedes como la aprendieron está divino pero pues a veces da gusto poder hacer recetas con alguna variante ok entonces ahora lo que vamos a hacer es batirla ligeramente y poco a poco le voy a ir poniendo el aceite voy a poner el café toquecito de aceite de albahaca. Si ustedes no tienen aceite de albahaca, se me hizo un poquito difícil, no pasa nada, pero le vamos a poner este toquecito extra y obviamente nuestra albahaca fresca. La podemos poner tal cual, es la que le va a dar el sabor y el color a nuestra pasta. En el norte de Italia la pasta se come solamente con tenedor, en el sur de Italia se come con tenedor y con cuchara. Así que las personas que dicen que se come de una o de otra manera, sencillamente se están refiriendo a alguna parte especial de ese hermoso país. Ahora sí. Y una vez que nuestra salsa tomó el color y el sabor de la albahaca, lo único que tenemos que hacer es juntar las dos cosas. Para darle un poquito más de sabor, le voy a poner también nueces encima, que es totalmente a gusto de ustedes. Yo estoy usando fettuccine, pero ustedes pueden usar la pasta que quieran. Le voy a poner nuecesitas picadas. Saben que también una vez le puse nueces caramelizadas. Muy ricas, muy ricas, muy ricas. Ahora, nuestra mayonesa con albahaca. Me voy a reservar un poquito para el emplatado. Y por supuesto, le vamos a poner también quesito parmesano. Que también me voy a reservar un poquito para el emplatado. Qué rico, qué huele, porque de verdad la albahaca, aparte de saber rico, aromatiza todo el lugar. Acá terminamos ya la pasta, pero en la tercera parte del programa les enseño el emplatado. Quédense con nosotros que ya regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Y aquí los estoy esperando con un toquecito dulce. Porque vamos a hacer un postre. Para nuestro postre vamos a usar queso crema a temperatura ambiente, dulce de leche, que en Ecuador lo conocemos como manjar, galleta triturada, puede ser de vainilla, de chocolate, de canela, de avena, de la cosa que quieran. Crema de leche muy fría, canela y azúcar impalpable. En donde vamos a empezar triturando galletas. Pueden ser galletas de vainilla, pueden ser galletas de chocolate, pueden ser galletas de canela, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer así. La vamos a triturar. Si no tienen un aparatito como este, lo pueden poner en la licuadora o lo pueden poner en una bolsita y lo aplazan con un rodillo, con una botella y la hacen galletita triturada. A mí me gusta que no quede hecho polvito, sino que quede así, como con trocitos de galletita. Muy bien, lo voy a reservar por acá porque aquí tengo queso crema a temperatura ambiente al que le voy a poner un poquito de canela y un poquito de dulce de leche. Cantidades al gusto. Si lo quieren más dulcecito, más dulce de leche, que nosotros aquí le decimos manjar. Con todas partes del mundo se lo conoce como dulce de leche. Ahora sí, nos vamos a ayudar con una batidora hasta mezclar los tres ingredientes. Reservo esta segunda parte y voy a poner ahora en un tazón vamos a hacer nuestra crema chantilly. Voy a hacer espacio y voy a poner acá crema de leche que debe estar muy fría y azúcar impalpable para hacer una chantilly. Es una crema que ya hemos hecho muchísimas veces pero que siempre es muy bienvenida en postres como este. ¡Gracias! 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 Cuando ya ven que tiene una consistencia así de firme y así de rica es que ya está. Lo que nos queda es montar nuestro postre. Para ello voy a hacerlo aquí en este moldecito porque lo vamos a refrigerar. pero ustedes lo pueden hacer en molde refractario en las copitas en donde lo van a servir. ¿Qué voy a hacer primero? Poner nuestra galletita molida con nuestros trocitos de galletita. Ahora le voy a poner un toque de chantilly. si lo ponen en un refractario se van a ver los colores de las capas. Pero igualmente en este postrecito en este molde se va a lucir muy bien. Ahora ¿se acuerdan la cremita que hicimos de dulce de leche? y crema de queso vamos a ponerlo acá así y por último otra vez nuestra chantilly. esto se va ahora al refrigerador una hora aproximadamente para que esté más firme. Nosotros nos vamos a un corte comercial y en la tercera parte del programa van a ver el emplatado. Y ahora sí estamos en la tercera parte del programa en donde vamos a hacer unas tortillas súper mega hiper deliciosas. Para nuestra tortilla de maíz vamos a necesitar una tortilla cebollita blanca albahaca fresca huevos jamón que también puede ser salami que también puede ser peperoni que también puede ser tocino y si ustedes quieren quesito. Y empiezo calentando un poquito nuestras tortillas de maíz que saben que estas de acá son muy típicas de la dieta de México así que las caliento solo un poquito porque eso me las hace más dóciles más suaves para poderlas trabajar. Ahora sí voy a poner un poquito de aceite porque allí voy a poner un poquito de albahaca y de cebollita blanca. Estos dos ingredientes los voy a triturar un poquito por acá acá voy a partir dos huevos que los voy a hacer como cuando hacemos huevitos revueltos los voy a sazonar con sal y con pimienta Tantito de sal Tantita de pimienta y acá voy a poner nuestra tortilla vamos a esperar un poquito mientras tanto adelanto con el jamón jamón lo pueden poner entero lo pueden poner en rebanadas en cuadritos vamos a dejar aquí que se nos siga haciendo nuestra tortillita la vamos a virar a voltear así acá le ponemos el jamón que le pueden poner aquí también le pueden poner quesito le pueden poner tocino lo que ustedes quieran y una vez que ya está vamos a ponerle más jamoncito así más tostada le vamos a poner nuestra cebollita y la cerramos y está lista la pueden dejar todo lo tostadita que ustedes quieran para nosotros ya está suficiente y ahora sí me acompañan para hacer el emplatado de todos los platos que preparamos en este programa aquí estoy para presentarles nuestra pasta con albahaca que rico ven que tengo las nueces y quesito parmesano encima acá está la tortillita que acabamos de hacer que la podemos partir para que ustedes vean el interior vamos a poner acá para que todos los platitos se luzcan puede ser una entrada puede ser un snack delicioso y acá tenemos nuestro postrecito que verdaderamente debería estar un poquito más helado antes de partirlo pero vamos a enseñarles cómo se ve de cremoso por dentro ¿se alcanza a ver? un poquito así acá vemos las capas y la galleta recuerden que si quieren ser parte de la familia de gusto y sazón todos los anunciantes están cordialmente invitados a comunicarse con la producción y preguntar cómo hacer para ser nuestros anunciantes preferidos y también les recuerdo que en redes sociales estamos para contestar todas sus inquietudes y para complacer los pedidos que tenemos Instagram Youtube Facebook lo que ustedes quieran también quiero recordarles que a veces me preguntan ¿dónde compraste tal utensilio? ¿cuál es su marca preferida de tal ingrediente? y entonces con muchísimo gusto a través de mi cuenta de Instagram me buscan como Lety Jessica Vaquerizo Dávila y les puedo contestar exactamente dónde lo compré cuánto me gustó y cuál es la razón por la cual prefiero tal o cual marca eso ha sido todo por hoy los invito para que estén conmigo la próxima semana en este mismo horario hasta entonces disfruten de estos platos háganlos preséntelos en sus mesas nos cuentan qué tal les va y la próxima semana estamos otra vez en gusto y sazón y la próxima semana y la próxima semana